La carta en el camino Adiós, pero conmigo serás, irás adentro de una gota de sangre que circule en mis venas O fuera, beso que me abraza el rostro, o cinturón de fuego en mi cintura Dulce mía, recibe el gran amor que salió de mi vida Y que en ti no encontraba territorio como el explorador perdido en las islas del pan y de la miel Yo te encontré después de la tormenta La lluvia lavó el aire y en el agua tus dulces pies brillaron como peces Adorada, me voy a mis combates Arañaré la tierra para hacerte una cueva Y allí tu capitán te esperará con flores en el lecho No pienses más, mi dulce, en el tormento que pasó entre nosotros Como un rayo de fósforo dejándonos tal vez su quemadura La paz llegó también porque regreso a luchar a mi tierra Y como tengo el corazón completo con la parte de sangre que me diste para siempre Y como llevo las manos llenas de tu ser desnudo Mírame, mírame, mírame por el mar que voy radiante Mírame, mírame por la noche que navego Y mar y noche son los ojos tuyos No he salido de ti cuando me alejo Ahora voy a contarte Mi tierra será tuya Yo voy a conquistarla No sólo para dártela Sino que para todos, para todo mi pueblo Saldrá el ladrón de su torre algún día Y el invasor será expulsado Todos los frutos de la vida crecerán en mis manos Acostumbrados antes a la pólvora Y sabré acariciar las nuevas flores Porque tú me enseñaste la ternura Dulce mía, adorada Vendrás conmigo a luchar cuerpo a cuerpo Porque en mi corazón viven tus besos como banderas rojas Y si caigo No sólo me cubrirá la tierra Sino este gran amor que me trajiste Y que vivió circulando en mi sangre Vendrás conmigo En esa hora te espero En esa hora y en todas las horas En todas las horas te espero Y cuando venga la tristeza Que odio a golpear a tu puerta Dile que yo te espero Y cuando la soledad quiera que cambies La sortija en que está mi nombre escrito Dile a la soledad que hable conmigo Que yo debí marcharme porque soy un soldado Y que allí donde estoy Bajo la lluvia o bajo el fuego Amor mío, te espero Te espero en el desierto más duro Y junto al limonero florecido En todas partes donde esté la vida Donde la primavera está naciendo Amor mío, te espero Cuando te digan Ese hombre no te quiere Recuerda que mis pies están solos en esa noche Y buscan los dulces y pequeños pies que adoro Amor, cuando te digan que te olvidé Y aun cuando sea yo quien lo dice Cuando yo te lo diga No me creas Quien y como podrían cortarte de mi pecho Y quien recibiría mi sangre Cuando hacia ti me fuera desangrando Pero tampoco puedo olvidar a mi pueblo Voy a luchar en cada calle detrás de cada piedra Tu amor también me ayuda Es una flor cerrada Que cada vez me llena con su aroma Y que se abre de pronto dentro de mí Como una gran estrella Amor mío, es de noche El agua negra, el mundo dormido me rodea Vendrá luego la aurora Y yo mientras tanto te escribo Para decirte te amo Para decirte te amo Cuida, limpia Levanta Defiende nuestro amor, alma mía Yo te lo dejo como si dejara Un puñado de tierra con semillas De nuestro amor nacerán vidas En nuestro amor beberán agua Tal vez llegará un día En que un hombre y una mujer Iguales a nosotros Tocarán este amor Y aún tendrá fuerza Para quemar las manos que lo toquen ¿Quiénes fuimos? No importa Tocarán este fuego Y el fuego dulce mía Dirá tu simple nombre y el mío El nombre que tú sola supiste Porque tú sola Sobre la tierra sabes quién soy Y porque nadie me conoció Como una Como una sola de tus manos Porque nadie supo Porque nadie supo cómo ni cuándo Mi corazón estuvo ardiendo Tan solo tus grandes ojos Los pardos lo supieron Tu ancha boca Tu piel, tus pechos Tu vientre, tus entrañas Y el alma tuya Que yo desperté Para que se quedara Cantando hasta el fin de la vida Amor, te espero Amor, te espero Frente al enemigo Con tu nombre en la boca Y un beso que jamás Se apartó Se apartó De la tuya Y un beso que ya te espero Un beso que ya te espero Estás bien Y un beso que ya te espero Y un beso que ya te espero